Hola, soy Kata. Si en el invierno no soportas el frío y vives en Utah, te recomiendo este viaje express. Red Hill Hot Springs está en la ciudad de Monroe, Utah y son termas naturales de acceso gratuito al medio de la nada. El agua está muy caliente y te va a olvidar del frío del invierno. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias!